Se que se enoja tu papi si voy a tu casa Y te traigo serenatas por la madrugada El sonido de mi troca mueve las ventanas Y ese vecino de enfrente la poli le llama Sabes que siempre te pongo la misma canción Y que atravieso la troca por el callejón Aunque me prendas el foco siento una emoción Sabes que tu eres la dueña de mi corazón Soy perco y a veces te tiro muy atrabancado Pero yo quisiera que estés a mi lado Para que tu sepas lo mucho que te amo No pienses que soy un borracho, que soy un perdido Que se porque a veces por un buen motivo Con mis camaradas me tomo un buen vino Si te dicen que ando con otra no les hagas caso Dile que no importa tu sabes muy bien Que tu eres la única que yo subo a mi troca Sabes que siempre te pongo la misma canción Y que atravieso la troca por el callejón Aunque me prendas el foco siento una emoción Sabes que tu eres la dueña de mi corazón Soy perco y a veces te tiro muy atrabancado Pero yo quisiera que estés a mi lado Para que tu sepas lo mucho que te amo No pienses que soy un borracho, que soy un perdido Es cierto que a veces por un buen motivo Con mis camaradas me tomo un buen vino Si te dicen que ando con otra no les hagas caso Dile que no importa tu sabes muy bien Que tu eres la única que yo subo a mi troca Música ¡Gracias!